Escuchen todos, es hora de hablar en el Viarri Vamos a donar 25 de mayo en la fecha especial Donárselo juntos no hay nada de igual La sangre es vida, debemos defender Corre por mis velas, por ellas puedo ser Hay que necesitar ese líquido vital Con tu donación podría brillar Yo, yo, yo 25 de mayo esperamos verlos en el precio Viarri Todos donaremos, juntos marcaremos un impacto especial Donar tu sangre en un peito sin igual Yo, 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 yo El 25 de mayo en el Colegio Viarri Se inicia la campaña de donación de sangre Impulsada por el Hemocentro de Maldonado Acércate y contribuyas a la vida Es muy sencillo, necesitas ser mayor de 18 años y menor de 75 Estar sano Documento de identidad vigente Pesar más de 50 kilogramos Presentarte con un ayuno de no más de 4 horas De lácteos y sólidos Si tenés alguna duda Consulta con el especialista Tu sangre puede salvar muchas vidas Una madre, un padre, un hijo, un hermano, un tío, un abuelo, un amigo Con tan solo 10 minutos de tu tiempo Regalas vidas Donar la doy un совет Porque no te puso en la piel No tengas dudas, no ganas el bien, no tengas dudas, no llego en la piel, no tengas dudas, no ganas el bien, no ganas el bien. No llego en la piel, no tengas dudas.